Y ese polémico caso de la vez que se encontró con Cepillín, ¿qué nos pudiera decir el Pirata Morgan? Mira, estaba viendo que la histeriguana dice, ah, Pirata Morgan, sus luchas con Cepillín. ¿Cuándo luché con Cepillín? Nunca luché con Cepillín. Yo ese día yo le dije a Cepillín que sus hijos, porque sus hijos querían luchar, decían que traían licencia de Laredo, que les había enseñado Enrique Vera. Y yo les dije, mira, si vas a luchar, nomás no subas de payaso. Ponte tu equipo con el que vayas a luchar, porque si no, no vas a luchar. Y ahí empezó todo. Y ya empezó Cepillín a defenderlos. Y Cepillín se enojó porque le dijeron que eran unos maricones sus hijos. Y me dio una cachetada. Igual yo lo haría. Si tú dices que me dijo un maricón, te volteé un cachetadón. Eso, y me dio una cachetada. Pero al momento que me dio la cachetada, haz de cuenta, por el segundo que me la dio antes de que terminara de tronar, yo ya me estaba acordando que Cepillín tenía ocho días que lo habían operado de corazón abierto. Y me calmé. Dije, cálmate, güey, cálmate. Por lo menos que lo empujes o algo, lo vas a... Se muere Cepillín y yo estuviera en la cárcel ahorita. Entonces, por eso no me lo toqué. Pero digo, y nunca luché con Cepillín. Es que Iguana no sabe nada. Ahora Iguana se pone a decir que él estudió mercadotecnia y quien no se... Mejor que hubiera estudiado lucha libre. ¿Para qué estudias mercadotecnia si no la vas a ejercer? Estudia lucha libre. Yo sí estudié lucha libre. Yo estudié olímpica, entre colegial, grecorromana y después pasé a la profesional. Y estoy, quiere decir, a lo mejor, estoy graduado como maestro. Porque yo sí me puedo considerar un maestro para poder dar una clase de lucha libre. Porque tengo 17 años que me respaldan de estrella de la Arena México, 10 de estrella de AAA, aparte de todas las empresas que he estado, los viajes que he hecho. Muy bien. Bueno, pues aquí está, señoras y señores, un poco de todo lo que es esta charla con el Pirata Morgan, a quien nuevamente le agradezco. Sin duda, pues una gran trayectoria dentro de la lucha libre. Ha tenido grandes momentos que sin duda ya quedaron marcados en esta historia. Y pues, bueno, no me gustaría que nos fuéramos de esta entrevista sin más adelante poder hacer otra para hablar un poquito más acerca de los logros específicos que ha tenido usted. Y no me queda nada más que agradecerle que haya estado aquí en esta entrevista. Y algún mensaje a toda la gente que le quiera dejar. Pues nada, el único mensaje no es para la gente, es para todos los aficionados. Sabemos que el Pirata Morgan ha hecho luchas históricas que se han quedado para la historia. Yo quisiera saber de algunos luchadores que hagan algo que se quede para la historia. Caballera con el farón parada por exceso de sangre en la Arena México, los primeros campeones mundiales de la historia de la lucha libre de tríos, y mundiales y nacionales, de la historia de la lucha libre. El trío más fuerte de la historia de la lucha libre, los infernales. Entonces, he hecho de mi carrera más cosas buenas que malas. Y decirle al público que, pues, donde vean programado al Pirata Morgan ese promotor sí paga. Así es, señores y señores.